Ministra, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Se imaginaba esto en algún momento cuando aceptó ser ministra? ¿Se imaginó este momento? No, la verdad que no, ¿no? Yo creo que ninguno de los que estamos hoy en el gobierno imaginó que íbamos a tener que atravesar una situación como esta y veíamos cómo iba ocurriendo lo que ocurría en China con la enfermedad creyendo que no iba a llegar, ¿no? Hasta que, bueno, se fue acercando. Y, bueno, ahora estamos poniendo todo nuestro compromiso, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra sagacidad, nuestro tiempo para poder llevar soluciones y poder proteger y cuidar a los ciudadanos argentinos. ¿Y las fronteras están cerradas? Las fronteras se cerraron, sí. Ya el lunes a la noche se aprobó el nuevo decreto que cerró las fronteras prohibiendo el ingreso a los extranjeros no residentes. En Argentina, sí se permite el paso de extranjeros residentes y de argentinos. La gente que llega al aeropuerto de afuera, hoy argentinos que quieren ingresar, ¿cuál es el procedimiento? Si son de zonas riesgosas, tienen que pasar por el protocolo que estableció Sanidad de Fronteras y tienen que guardar una cuarentena de 15 días. ¿Cómo se garantiza esa cuarentena? Una es apelar a la conciencia de la responsabilidad individual y el cuidado que el presidente además le encomendó a todos los que estaban en esa situación. Y también nosotros implementamos a partir del día lunes un número que ya funcionaba, que era el 134, pero para otro tipo de denuncias vinculadas con delitos federales, se habilitó para denuncias de personas que debieran estar cumpliendo la cuarentena y la estén violando. Ese número telefónico recibía aproximadamente 500 llamadas diarias, en el día de ayer recibió aproximadamente 2.600. ¿Cómo se filtra la información? Lo que hacemos es cruzar la denuncia, los datos de la denuncia. Hay denuncias de todo tipo, ¿no? Para nosotros lo que nos interesa son básicamente las denuncias de este punto que mencioné recién. Se cruzan con los datos que nosotros tenemos de los pasajeros que volvieron de las zonas de riesgo, que son datos que tienen migración y sanidad de fronteras. Y entonces limpiamos esas denuncias con esos datos y en el día de hoy se comenzaron a hacer los operativos. Hicimos 21 operativos desplegando Policía Federal, Gendarmería Nacional y también Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí hace un rato estaban con un procedimiento de un turista italiano que no estaba cumpliendo la cuarentena para sacarlo del país. Eran 2.500 denuncias y me dicen que hicieron 21 procedimientos. ¿Faltan recursos humanos o qué es lo que falta? No, no, no. Estamos, digamos, de los 2.500 de ayer aproximadamente unas 70, un 10%, un poco menos, son denuncias que entran dentro de esta categoría. Se aprende el italiano. Por ejemplo, el italiano que puede ser un factor de riesgo para la sociedad, se lo aprende y a dónde se lo lleva. Y en el caso de un extranjero se lo deporta. ¿Se lo deporta? Sí, es una palabra fea, fuerte, pero es así. Estamos expatriando a personas que no cumplen con la obligación de mantener la cuarentena. ¿Y si es argentino, a dónde se lo lleva? Se le abre una denuncia. O sea, esa persona va a tener una causa penal. ¿Cuánta gente entra de afuera por día a la Argentina, de la zona de riesgo, no? Mirá, te puedo dar el dato de cuánta gente estima migraciones que estaría teniendo que cumplir la cuarentena. Y son como 140.000. Sí, porque son personas que llegaron del día a la fecha, 15 días para atrás, entre extranjeros y argentinos.